El profesor Gilbert Otois, profesor belga de filosofía de la Universidad Libre de Bruselas, cuya especialidad es la bioética, es vicepresidente de la Asociación de Sociedades de Filosofía de Lengua Francesa desde el año 2002. También fue presidente de la Sociedad Belga de Filosofía de 1990 a 1993. Es miembro fundador y vicepresidente desde 1990 de la Sociedad para la Filosofía de la Técnica de París, de la que también fue presidente de 1997 a 1999. Miembro de la Academia Real de Ciencias, Letras y Bellas Artes de Bélgica desde el año 2003 y miembro del Comité Organizador del Congreso Mundial de Filosofía del año 2008. Profesor Otois, bienvenido. Profesor Otois, profesor Otois, profesora specialística y firmiatra pesquisadores de la Universidad del ComitéART 2018. Profesor Otois, profesor Otois, profesor Otois, profesor Bgun Júlio, profesor Otois, profesor bijvoorbeeld muchas gracias bonjour à toutes bonjour à tous je suis très heureux et aussi très honoré d'avoir encore été une fois invité à ce séminaire international de l'université El Bosque qui est devenu pour moi un lieu assez familier puisque j'y viens depuis de nombreuses années et je remercie très vivement les autorités de l'université et les responsables du département de bioéthique de l'université lorsque Jaime Escobar m'a amicalement invité au 24ème séminaire international de bioéthique le thème proposé était Comité des bioéthiques en la profundisation de la democracia quelques mois plus tard l'intitulé du séminaire a changé et devenu Comité des bioéthiques technocracia o democracia ceci représente un changement significatif car on est passé d'un titre affirmatif implicitement optimiste à un titre interrogatif problématique voire même critique je n'ai cependant pas je n'ai cependant pas modifié le titre de ma conférence car je reste convaincu que les comités de bioéthique constituent une institution nouvelle féconde pour la bonne gouvernance des sociétés démocratiques complexes et évolutives je vais commencer par énumérer les différents points que je compte aborder dans cette conférence d'abord un bref historique sur les comités de bioéthique de haut niveau ce qui manifeste l'ampleur du phénomène deuxièmement je m'attarderai brièvement sur le cas de la Belgique troisièmement les qualités d'un comité de bioéthique en quelque sorte idéal qui par définition n'existe pas mais dont les comités existants peuvent se rapprocher plus ou moins ensuite deux questions le comité de bioéthique est-il démocratique le comité de bioéthique est-il technocratique pour répondre au sujet du séminaire sixièmement la communauté scientifique remplacée par le comité de bioéthique comme modèle de société septièmement assez brièvement l'héritage bioéthique du président Obama et enfin une conclusion sur la notion de volonté morale et de contrôle technique l'histoire de la bioéthique s'étend aujourd'hui sur un demi-siècle et il n'est pas inutile de situer brièvement le sujet du séminaire au sein de cette histoire dès son livre bioéthique bridge to the future de 1971 le biologiste et cancérologue américain potter von Rensselaar décrit la bioéthique comme une nouvelle discipline éthique qui lance des ponts et qui est donc d'emblée interdisciplinaire son souci est la survie et l'amélioration de la qualité de vie de l'espèce humaine sur le long terme menacée par une croissance effrénée et un usage irresponsable des sciences et des techniques le péril vient d'une vision compartimentée et à court terme potter dénonce le clivage entre les deux cultures scientifiques techniques et philosophico-littéraires au centre de laquelle se trouve la séparation stricte entre fait et valeur l'erreur est de séparer l'action individuelle et collective guidée par des valeurs et des normes et la connaissance des lois et des faits scientifiquement établies qui éclairent les conditions et les conséquences de l'action mais ce savoir scientifique tel la biomédecine dont l'acteur éthique doit tenir compte est excessivement spécialisé la connaissance devient dangereuse lorsqu'elle est entre les mains de spécialistes même animée de bonnes intentions l'éthique médicale elle-même a une vue individualiste et myope des responsabilités or les questions controversées associées par exemple à la procréation ou à la fin de vie pour ne prendre que des illustrations simples sont à considérer compte tenu des problèmes plus généraux de la démographie de l'environnement des ressources limitées économiques technologiques biologiques par exemple grève de tissus d'organes sans focalisation exclusive sur les seuls individus en jeu la bioéthique est une pratique collective pour laquelle Potter imagine ce qu'il appelle des conseils du futur qui ont pour mission d'éclairer les responsables politiques sur les conséquences des recherches et développement technoscientifique ces conseils doivent être indépendants du politique et pas responsables politiquement ils n'ont pas de pouvoir législatif mais bien de recommandations ils doivent être interdisciplinaires et informés des diverses sensibilités philosophiques de la société démocratique mais au delà de cette diversité Potter croyait en l'élaboration d'une plateforme commune de valeurs partagées partagées par les religions et philosophies éclairées par l'information scientifique et entretenant la même préoccupation pour la qualité de la vie des générations futures à qui s'adresse la bioéthique avant tout aux enseignants et aux politiques car ce sont eux qui peuvent par l'éducation et la réglementation expliquer et faire appliquer les mesures que la bioéthique recommande avec son livre séminal Potter formulait l'essentiel des problèmes et des réponses en particulier à travers cette idée des conseils du futur une anticipation de nos comités de bioéthique de haut niveau la créativité institutionnelle n'a jamais cessé d'accompagner l'histoire de la bioéthique les comités d'éthique sont au coeur de cette créativité furent d'abord créés des comités d'éthique de la recherche établis aux Etats-Unis dès 1966 ces institutional review boards procèdent à l'évaluation collective au plan scientifique et éthique des protocoles de recherche en 1974 une première commission nationale est créée par le congrès américain la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research elle siège jusqu'en 1978 et définit les valeurs et principes généraux guidant la recherche ainsi que des conditions spécifiques pour le consentement des enfants des prisonniers des personnes handicapées mentalement ou pour les recherches sur le fœtus le rapport Belmond qui définit le principalisme en est un produit ensuite est créée la première commission la première Presidents Commission 1980 1983 cette tradition de commission présidentielle plus marquée politiquement s'est perpétuée avec de 2009 à 2017 la Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues voulu par Barack Obama par Barack Obama au cœur de la décennie 1980 commence l'expansion mondiale de la bioethique avec une présence européenne européenne forte en 1983 Francia creó el primer comité nacional permanente que se llamaba el comité nacional de ética para las ciencias de la vida y de la salud era un comité generalista pluridisciplinario y pluralista elaboraba informes y puntos de vista no vinculantes generalmente consensuados destinados a iluminar al público y a los decisores este comité organizó los estados generales de la bioética antes de una revisión frecuente de la legislación este proceso está actualmente en curso desde 2018 desde 1985 el consejo de europa creó el comité ad hoc de expertos por la bioética se volvió permanente bajo el nombre de cdbi comité director para la bioética su misión es estudiar los problemas implicados por los desarrollos biomédicos a la luz de los derechos humanos en 1997 el cdbi adoptó la convención para la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano frente a aplicaciones de la biología y de la medicina mejor conocido bajo el nombre de convención europea de bioética en 2012 el cdbi el comité director para la bioética se reorganiza bajo el nombre de committee on bioethics en 1991 la comisión europea crea el grupo de asesores y consejeros para la ética de la biotecnología que entrega sus informes a la comisión en 1997 es renombrado como grupo europeo de ética de ciencias y de nuevas tecnologías GEE con un campo de competencias ampliado el GEE puede ser solicitado por la comisión y por el parlamento europeo en 1993 la unesco crea el comité internacional de bioética CIB que elabora la declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos adoptada en 1998 en el mismo año se crea un órgano más político el comité intergubernamental de bioética que analiza los puntos de vista y recomendaciones del CIB en 2005 la asamblea general de la unesco adopta la declaración universal sobre la bioética y los derechos humanos hoy muchos países tienen un comité nacional de bioética o una institución equivalente tal como el reino unido donde se creó en 1991 el Nuffield Council on bioethics este organismo es independiente del gobierno al que informa e ilumina por medio de sus puntos de vista e informes completa el trabajo de comisiones gubernamentales más específicas como la Human Fertilization and Embryology Authority junto con estos comités de alto nivel los comités de ética sobre la investigación o clínicos en las universidades y en los hospitales dependiendo de instancias locales regionales se multiplicaron la explosión mundial de la bioética durante los años 90 y después después del año 2000 no es solamente europea es muy importante en Asia en África y especialmente en América Latina algunas palabras sobre el comité belga de bioética personalmente fui miembro durante las décadas del 90 y del 2000 de dos comités de bioética de alto nivel el comité nacional belga y el comité de la unión europea participé a la prehistoria y a la historia de la creación del comité de bioética en Bélgica fue objeto de difíciles discusiones y negociaciones desde la mitad de los años 80 la misma idea de un tal comité entendido como una instancia de control de la investigación y del desarrollo siendo sin embargo exterior a la misma y a las instituciones políticas democráticas fue criticada criticada ¿por quién y por qué? pues por el mundo científico ante todo en su parte laica que veía en ese comité una amenaza contra la libertad de investigación y la libertad individual una voluntad de control moral dogmático indirecto por el mundo católico una voluntad política entonces que utilizaría la ética como una especie de antifaz del poder estos críticos del proyecto de un comité consideraban que la ética es un asunto de decisiones individuales y que en lo que a la sociedad se refiere las instituciones políticas democráticas informadas por comisiones de expertos científicos bastaban se temía la intrusión de una especie de soft power aún más difícil de combatir que descansaría en la religión y en la metafísica de una manera borrosa e informal entre los partidarios como entre los críticos reinaba la confusión sobre la noción de ética apropiada a este tipo de comités muchos la veían como una moral universal indiscutible que unos temían y otros deseaban en pocas palabras muchos anticipaban al comité de bioética como un comité de moral dogmática bélgica es un país políticamente muy complicado y es finalmente hasta 1993 que se creó un comité consultativo de consultivo de bioética CCB es un producto complejo que se benefició de la experiencia de otros lugares y que trataba de encarnar una especie de comité ideal la diversidad el equilibrio y la independencia lo caracterizan pero que significa esto más precisamente cuáles son entonces las calidades y exigencias de un comité paradigmático la primera es la pluridisciplinariedad extendida desde las ciencias médicas y biológicas hasta las ciencias humanas desde la sociología a la teología pasando por el derecho y la economía esta pluridisciplinariedad que engloba ambas culturas exige que los miembros se expresen de manera clara y entendible hacia no especialistas en segundo lugar el pluralismo el más completo posible y no solamente representativo es decir no hay que satisfacerse con nombrar algunos miembros representativos de las grandes ideologías y religiones y hacer como si todos los otros miembros fueran neutros la exigencia de un pluralismo equilibrado debe en la medida de lo posible tomar en cuenta la sensibilidad ideológica de todos los miembros designar por ejemplo solamente médicos que vienen de una universidad católica o especialistas de ciencias humanas que vienen de un tanque de pensamiento laico-socialista bajo el pretexto que están aquí solamente en calidad de expertos científicos es engañoso en tercer lugar la exigencia del pluralismo no puede ser abstracta ni anhistórica estamos inmersos en sociedades multiculturales y esto es incontestable sin embargo esto no implica que el peso que se le pueda dar a todas las tradiciones y comunidades morales deba ser idéntico una tal igualdad equivaldría simplemente a negar la historia que nos muestra que dentro de una nación o en un grupo de naciones una tradición en particular ha sido durante mucho tiempo preponderante la constatación y la afirmación positiva del multiculturalismo no son en sí extra históricos o extraculturales el pluralismo del comité debe tomar en cuenta esta desigualdad la representación pluralista debe ser el reflejo del hecho pluralista en la sociedad existente pero el pluralista como exigencia normativa positiva nos invita a tomar distancia frente a esta realidad histórica y a llevarla a evolucionar en un sentido de más tolerancia justicia e igualdad en cuarto lugar este respeto de un pluralismo equilibrado es condicionado por las modalidades de designación de los miembros del comité estos no son electos democráticamente son designados sobre la base de su competencia científica y de su interés por asuntos de ética pero no deben ser nombrados por un poder único las universidades los grandes centros de investigaciones y ciertas corporaciones como el de los médicos o distintos ministerios ciertas asociaciones etcétera deben poder proponer miembros en quinto lugar la independencia frente a lo político aunque sea el poder político que instituye el comité y que le hace preguntas el comité no debe ser presionado debe ser el propio director de su forma de trabajar de su orientación de sus conclusiones y de sus tiempos en sexto lugar una presidencia funcional y endógena el presidente del comité debe ser elegido por los miembros del comité y no impuesto desde afuera su papel es garantizar el buen funcionamiento de los trabajos y no de orientarlos de manera autoritaria en una dirección determinada el comité belga por lo tanto se decidió por una presidencia entre comillas débil colectiva y rotativa cada cuatro años se eligen cuatro vicepresidentes que presiden durante un año de manera rotativa cada uno en séptimo lugar la ética procesal de la discusión es la única apropiada para un comité de bioética de alto nivel en un país democrático permite una confrontación pacífica y respetuosa entre sensibilidades morales diferentes filosóficas ideológicas religiosas el catolicismo el judaísmo el ateísmo el agnosticismo así como entre intereses divergentes exige la libertad de expresarse de exponer argumentos y de responder a las objeciones la ética procesal de la discusión en octavo lugar se declina siguiendo una concepción estrictamente moderna avermasiana o bien dejando más apertura a la diversidad postmoderna inspirada de la filosofía de la conversación de Rorty la primera la avermasiana postula que una discusión sin límites entre personas razonables nos permite llegar normalmente a un acuerdo unánime la segunda la de Rorty estima que sobre asuntos que implican evaluaciones éticas y decisiones vitales no todo el mundo puede estar de acuerdo porque existen varias concepciones irreductibles de lo que es una vida buena lo importante consiste en todo caso en la gestión pacífica y respetuosa de los desacuerdos y en la aceptación de acuerdos pragmáticos que no dependen necesariamente de razones universalmente compartidas la meta ética laica general de un Engelhardt permite este enfoque mientras que la ética metafísicamente fundada de un Jonas defende un esencialismo universalista que habermas de hecho encontró parcialmente en uno de sus últimos libros en noveno lugar el procedimiento ético de conclusión no es un voto mayoritario y no se puede exigir de un comité de bioética que llegue a conclusiones únimamente compartidas el consenso más amplio posible es por supuesto deseable pero un comité debe tener toda la libertad de formular puntos de vista divergentes de sus miembros con argumentos conclusiones y puntos de vista al menos parcialmente en desacuerdo no constituyen una anormalidad además no le impiden al poder político el parlamento o el gobierno por ejemplo decidir por medio de un voto mayoritario sobre un asunto que sigue dividiendo en el plano ético esta decisión será claramente la responsabilidad del ámbito político y la existencia de un punto de vista ético no unánime seguirá recordando que había voces divergentes y que en el plano ético el debate no ha terminado en décimo lugar al lado del pluralismo tradicional está la pluralidad de asociaciones de intereses ONGs grupos de presión o lobbies este pluralismo también incluye organizaciones antiguas tales como corporaciones que defienden el punto de vista y los intereses de ciertas profesiones las asociaciones de intereses son numerosas en el ámbito de la bioética asociaciones de personas enfermas defensores de animales y de sus derechos industrias farmacéuticas asociaciones ecologistas asociaciones de consumidores etcétera es imperativo tomar en cuenta los que están directamente interesados en un asunto asociándolos a las labores del comité por medio de audiciones o consultas en un seavo y último lugar está la posibilidad de invitar a los trabajos del comité uno o dos ciudadanos sin cualificación particular que de cierta manera serían representantes del público en general pueden ser muy útiles como portadores de la exigencia de discusiones claras entendibles por todos y como eventuales recuerdos del sentido común y de la buena voluntad los comités existentes no realizan sino de manera imperfecta este tipo ideal hay muchos que de hecho están muy lejos de esta situación ideal un comité de bioética puede ser un instrumento más o menos disimulado de intereses políticos económicos y profesionales y lo va a hacer aún más a medida que el poder espera y hasta exige que de conceptos unánimes este tipo de conceptos que van en el sentido deseado por el poder facilita mucho la toma de decisiones políticas exonerando también a los políticos de su responsabilidad porque solamente siguen el punto de vista de un comité de expertos sabios abordaré ahora el asunto de los comités de bioética y de la buena gobernanza democrática que es el título de esta conferencia la problemática que deseo tratar no es si saber si tal o tal comité de bioética concretamente es o no democrático la pregunta real es acaso esta nueva institución tal como la he descrito está en principio favorable a una buena gobernanza democrática en primer lugar entonces me preguntaré si los comités de bioética son democráticos los integrantes de un comité de bioética no son elegidos directamente pero las democracias las democracias modernas postulan una serie de instituciones no democráticas que son sin embargo indispensables al buen funcionamiento de la democracia una prensa libre una justicia independiente una enseñanza pública efectivamente accesible para todos un sistema de redistribución económico equitativo etcétera es el disfuncionamiento de este tipo de instituciones que lleva a un disfuncionamiento de la democracia reduciéndola a una mascarada de un sufragio universal directa o indirectamente manipulado la democracia tiene al menos tanta necesidad de dirigentes íntegros como de consultas y de votaciones directas durante los últimos años la demagogía y el populismo en Europa y en otros lugares nos han demostrado hacia donde nos puede llevar por ejemplo un referendo directo simplista sobre cuestiones complejas quien dice democracia dice participación pero la participación más que superficial o emocional postula la comprensión y la discusión sobre la base de una información correcta matizada y accesible las democracias modernas son cada vez más complejas y esta complejidad depende ampliamente de las nuevas tecnologías y de hecho esto sigue creciendo con el impulso entre otras cosas de la digitalización y de las tecnologías convergentes la complejidad la opacidad técnica de nuestras sociedades junto con pseudo informaciones que van en todas las direcciones y son frecuentemente contradictorias llevan al ciudadano lúcido hacia una desorientación aún más grande que no sabe hacia qué fuente confiable orientarse en este contexto hay que ubicar al comité de bioética que le habla a los ciudadanos al igual que a los tomadores de decisión el comité es precisamente esta instancia que enfrenta la complejidad tecnocientífica evolutiva de nuestras sociedades desde el punto de vista de los valores es decir la propiedad la transparencia la información objetiva el respeto de las personas la justicia etc. en este sentido el comité de bioética es a la vez una institución original e indispensable a la buena gobernanza democrática segunda pregunta ¿acaso son los comités de bioética tecnocráticos? hace varios años abordé directamente esta pregunta en una conferencia europea titulada abro comillas de la comunidad científica al comité de ética como modelo de sociedad cierro comillas proponía allí la idea que el comité de ética es un fenómeno social nuevo indicativo de una redistribución de las relaciones entre las ciencias las técnicas y las sociedades mencionaba la hipótesis que el comité de ética se tiende a sustituir a la comunidad científica en su papel de modelo social este papel de paradigma de la comunidad científica para la sociedad global perduró hasta la mitad del siglo XX estas son sus principales características en primer lugar en primer lugar valora globalmente la ciencia moderna atribuyéndole una función normativa de ideal para la sociedad en general en segundo lugar tiende a ubicar la ciencia fuera de la cultura y fuera de la tradición y de cierta manera fuera de la sociedad pues considera que las sociedades existentes son productos históricos prescientíficos en tercer lugar la ciencia sería como una supercultura universal que la educación debe extender al conjunto de la humanidad con el fin de unificarla y de garantizar su bienestar en cuarto lugar la gran virtud de la comunidad científica es su metodología universalmente válida de resolución de problemas el método experimental y matemático que es garantía de verdad y de objetividad la ciencia aparece en esta perspectiva como desinteresada e independiente de intereses particulares en quinto lugar la ciencia es un saber real que es bueno aumentar para sí mismo la técnica la práctica la acción le son externas son aplicaciones medios que pueden ser también mal utilizados en sexto y último lugar la esperanza es que el método científico pacífico universal de resolución de conflictos y la aplicación racional de técnicas permitirán resolver poco a poco todos los problemas de la humanidad visto de esta manera la ciencia y la investigación científica no implican en sí problemas éticos pero esta concepción ideal de la ciencia y del progreso mundial es heredada de la ilustración es de nuevo reafirmada después de la segunda guerra mundial por ejemplo en el informe de Vannevar Bush ciencia la frontera infinita science the endless frontier esta concepción ha sido cada vez más criticada desde la década de los 70 que coincidió con el nacimiento de la bioítica estas críticas se refieren a la naturaleza la misma de la ciencia moderna es profundamente tecniciana es decir el saber que aporta es su poder el poder de hacer y de producir es por esto que la tecnociencia levanta preguntas sobre la escogencia la decisión la responsabilidad y se ha convertido desde el proyecto de investigación un asunto también ético económico social y político pero no hay que exagerar esta dependencia de la ciencia frente a la sociedad y a los intereses particulares existe una validez transcultural de la operatividad tecnocientífica que permite distinguir las leyes científicas y los procesos técnicos por un lado y las leyes y los procesos judiciales o morales por otro estos últimos dependen integralmente de la creencia y la adhesión de los hombres mientras que el funcionamiento de un motor la solidez de un edificio una reacción química no dependen de ello o al menos en un sentido diferente pero los instrumentos objetivamente eficaces se pueden utilizar de manera diversa según intereses y en contextos culturales múltiples no es inútil recordar estas evidencias pues a veces el debate epistemológico se vuelve confuso a raíz de consideraciones de sociología de psicología de antropología y de historia de las ciencias dejando entender que todo en las ciencias es solamente relacional subjetivo o intersubjetivo y que las tecnologías son inseparables de las instituciones que descansan exclusivamente sobre convenciones las ciencias y las técnicas dependen de la sociedad que las produce tanto como esta es influenciada por los descubrimientos e inventos tecnocientíficos las cuestiones de bioética son la expresión de estas interacciones las tecnociencias forman las sociedades al menos al mismo nivel que las sociedades orientan a las tecnociencias el impresionante éxito de los comités de ética como lo recordé en mi introducción significa que ya no es la comunidad científica en sí que constituye el modelo normativo para la sociedad global pero es el comité de ética el método de resolución pacífica de conflictos y la resolución de problemas ya no se debe buscar en el espíritu exclusivo del comité científico que es demasiado unilateral y demasiado simplista sino en el del comité de bioética este es el que aborda en distintos niveles los problemas de una civilización tecnocientífica y multicultural compleja en vía caótica de integración planetaria el último informe de la comisión de bioética del presidente Obama se llamaba Bioethics for every generation Deliberation and Education in Health Science and Technology del 2016 y va en el sentido de una filosofía moral subyacente a los comités de bioética es decir desarrollar y ejercer la práctica de la deliberación en todos los niveles de la educación con el fin de fortalecer la democracia según este informe la bioética es un ámbito privilegiado para educar al debate una sociedad pluralista tecnocientífica compleja y evolutiva el informe hace una distinción interesante entre la discusión y la deliberación la primera la discusión busca una buena comprensión de una temática determinada la segunda la deliberación supone la comprensión pero busca ir más allá llegar a una conclusión común que permita decidir y actuar efectivamente sin embargo uno de los puntos en los cuales el informe insiste más es que el consenso no debe ser logrado a cualquier costo es más importante escuchar las voces divergentes y tomar en cuenta las posiciones minoritarias todas las partes interesadas los stakeholders en inglés todos los interesados deben poder exponer su punto de vista la justificación de puntos de vista por medio de argumentos y de razones explícitas es una exigencia fundamental el respeto mutuo es central sin embargo este respeto mutuo no se reduce a mostrarse sencillamente tolerante y a escuchar al otro con indiferencia implica más bien la voluntad de entrar en el punto de vista del otro de ver el asunto y lo que está en juego según intereses diferentes e integrar estas perspectivas con el fin de construir una decisión mejor informada más completa y equilibrada y sobre todo más justa el informe subraya la necesidad de darle el tiempo necesario a la deliberación sobre cuestiones complejas además las conclusiones deben ser revisables y la discusión debe poder reiniciar si llegan nuevas informaciones o nuevas evoluciones para cuestiones bioéticas moralmente y tecnocientíficamente complejas las encuestas surveys en inglés los sondeos y otros medios de medir la opinión pública no bastan porque son superficiales los ciudadanos deben ser educados para implicarse en el enfoque deliberativo que es la única garantía de una democracia que no es solamente superficial es por esto que el aprendizaje de la deliberación sobre cuestiones de bioética debe ser organizado en todos los niveles de enseñanza y desde la más temprana edad este informe constituye de cierta manera el testamento del presidente Obama sobre la articulación entre la bioética y la democracia observemos que hasta el día de hoy y hasta donde yo sé el nuevo presidente de los Estados Unidos no consideró necesario crear una comisión de bioética estoy llegando a las conclusiones en primer lugar los comités de bioética de alto nivel no son democráticos en el sentido que sus miembros no son democráticamente electos pero como otros órganos constitutivos de democracia son indispensables para la humanidad democrática de nuestras sociedades complejas tecnoscientíficas y multiculturales son incluso representativos de esta forma de civilización uno puede por supuesto estar en desacuerdo con esta forma de civilización bajo uno de sus dos aspectos sea el aspecto tecnocientífico porque se considera por ejemplo que se trata el capitalismo y lleva a la destrucción de la naturaleza etcétera también bajo el aspecto multicultural al que no lo expresan los repliegues nacionalistas en Europa y en otros lugares hace varios años la defensa la defensa y la promoción de instituciones la discusión y de democracia socialistas y pluridisciplinarios va entonces en el sentido de la continuidad de nuestra civilización tecnoscientífica edad tecnocientífica o multicultural es decir querer simplificar lo que hacen estas oposiciones radicales revolucionarias o reaccionarias y esto no es una opción pues la ruptura simplificadora es equivalente a olvidarse de las inmensas contribuciones de la modernidad y precipitarse en procesos destructivos internos y en conflictos externos en el nombre de la cultura tecnoscientífica o de la nostalgia de un pasado soñado segunda conclusión las políticas de la ética no son tecnocráticos la tecnocracia no se acomoda con la toma de decisiones con tomar en cuenta la tecnocracia no toma en cuenta valores éticos externos a su única ética tecnocientífica y a los intereses de la élite tecnocientífica dominante sin embargo esta toma en cuenta de los valores constituye precisamente la gran diferencia entre los comités bióticas y las posiciones de evaluación puramente según el comité de bioética no es tecnocrático por otra razón es un órgano de información de concepto de puntos de vista de recomendación de concepto y no de decisión no tiene ninguna autoridad moral sin embargo hay que cuidarse hay que tener cuidado con una tecnización excesiva de la bioética misma por medio de la producción de éticos o de especialistas de ética que solamente aplicarían de manera los buenos procedimientos y prácticas éticas esto sería una paradoja extraña y desafortunada de la bioética que es fundamentalmente antica para la práctica y antica socialista esta advertencia no significa que no haya que hacer educación bioética específica como es hoy propuesta en muchas universidades pero no es porque yo pertenezco a la generación que vio nacer la bioética y que participó en su tratamiento siempre pensé que una formación universitaria seria en ciencias o en ciencias humanas fuera de la bioética constituye una etapa anterior indispensable a la formación bioética los comités de bioética no son un riesgo de hiperespecialización bioética porque no son compuestos de los comités de bioética no constituyen hoy el riesgo de una hiperespecialización bioética porque no es la mente de bioéticos es deseable pero no es necesario que esto ya van desaparecer o marginalizar la exigencia pluralista y pluridisciplinaria general del comité tanto como de razón y procedimientos éticos no garantizan el respeto de la ética por lo tanto para ello es necesaria una sensibilidad y una buena voluntad éticas la ética puede de cierta manera vigilarse a sí misma lo cual significa que cada individuo es también responsable ningún control externo puede garantizar el respeto de la ética sin embargo en nuestro mundo técnico a controles externos técnicas materiales y reglas jurídicas para estudiar y psox custodes también controlará a los mismos contralores preguntaba hace dos años desde junio juvenal si la ética solamente es vigilar por las técnicas entonces basta para transgredirlas encontrar una nueva técnica o algún uso de técnicas que permita tornar las reglas y los controles técnicos el derecho positivo manipulable por un juristán inteligente agreglar meta reglas y meta normas técnicas para controlar reglas existentes o construir una entrada de reglas no basta nunca llegar a un fuerte punto el sistema de control y del nota control se convierte tan se vuelve tan complejo que se vuelve totalmente opaco excepto para algunos especialistas se vuelve en tantos más fácil que manipular los escándalos recientes relacionados con la tecnología financiera y de manera más general a las TIC y los medios digitales que tratamos de evitar por medio de la introducción de nuevas robos y procesos técnicos ilustran estos peligros si los valores y las normas no son aceptados y apoyados por voluntades conscientes si las prohibiciones y los imperativos solamente son externos positivos y técnicos entonces voluntades ignorales o amorales los utilizarán para un fin negativo y los explotarán según sus intereses particulares y puntuales tan pronto sean técnicamente posibles esta observación no busca descalificar la utilidad y la necesidad de procesos técnicos y de control de leyes positivas en nuestro universo técnico complejo y opaco los procesos y los controles técnicos son necesarios pero no bastan es necesario que en última instancia los humanos los individuos y los colectivos que los que los componen desarrollen y vigilen los desarrollen y los vigilen y tengan la voluntad de actuar en el respeto de la ética la ética es lo que debe permitir evitar un universo exclusivamente manejado por fuerzas bien sean políticas o técnicas ser moral es libremente no hacer todo lo que uno sería capaz de hacer en el nombre de los valores del respeto a los demás y del respeto por uno mismo esto exige una buena voluntad moral individual y el control ético mutuo en el marco de lo colectivo el comité neótico para que me describí es una institución al servicio de la vigilancia ética pero la ética procesal ofrece un marco que puede permanecer formal es decir volverse técnico si la voluntad moral deja de ser activa entre sus distintos miembros muchas gracias